Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mundomotero.com. Como podéis ver, esta semana os traemos al canal la prueba de la nueva Zontes S350. La nueva incorporación al catálogo de la marca dentro del segmento de las motos custom aptas para el carneta 2. Pero antes de dar paso a la prueba, queremos dedicársela a Raúl Torres, al piloto español que ha perdido la vida hace tan solo unas horas en el TT de la Isla de Man. Desde aquí, desde mi parte y de la parte de todo el equipo de mundomotero.com, queremos enviar nuestras condolencias a su familia y al equipo, y a todos sus amigos entre los que nos encontrábamos. Y ahora sí, tras la intro, te cuento todos los detalles, características y mis impresiones sobre esta nueva Zontes S350. Gracias por ver el video. Bueno, pues comenzamos la prueba de la Zontes S350, como hacemos habitualmente en el canal, pues comenzamos en el apartado del diseño, quizás uno en los que más destaca. Estamos ante una custom, apta para el carneta 2, con una mezcla de diseños bastante atractivas, bajo mi punto de vista. Tiene un estilo casi de mascalade, ¿no? Y de... también un poco estilo bagger, ¿no? Por la altura del asiento, que es muy baja. Destaca sobre todo en el frontal este faro redondo, con una especie de aleta en la parte superior, en la que se incluyen los intermitentes. Y este depósito tipo lágrima, muy amplio, con mucho volumen, tiene una capacidad para 16 litros, ya os lo anticipo, pero con un diseño muy atractivo. Un modelo que está en dos acabados de color, negro mate y en verde, como esta unidad de pruebas que nos han cedido desde el concesionario oficial en Valencia, Patacona Motos, y a los que queremos agradecer que nos hayan cedido esta unidad. Pero si hay un detalle por el cual destaca esta Zontes S350, obviamente, es por el generoso neumático de 180 trasero, nada habitual en una custom de 3,5-400, y sobre todo por esta llanta, el monobrazo, que deja la vista, al no incorporar el basculante, en el lado derecho, deja la vista esta enorme y generosa llanta, que por cierto son túbeles. Como suele ser habitual en la marca, muy buenos remates, muy buenos acabados. Me ha sorprendido el acabado de color este verde, este verde es muy atractivo, a mi parecer, refuerza mucho el carácter de esta moto de estilo custom, con ciertos toques modernos. Pasamos al apartado de ergonomía, y como podéis ver, nos encontramos un generoso manillar, muy amplio, que se cierra hacia nosotros, nos encontramos una posición de conducción típica en este segmento, como veréis la amplitud es enorme, algo que es poco habitual, nos encontramos, en vez de estriberas, unas plataformas, muy habituales en ciertos segmentos de motos custom, y como decía, tiene también ese toque bagger, vamos sentados como ahorcajadas, el asiento se sitúa a 750 milímetros, obviamente esta moto está pensada para que cualquier usuario, sea a su estatura, llegue perfectamente, sí que es verdad que los usuarios de mayor estatura, bueno, pues se van a encontrar un poco más encajonados. Un detalle es el asiento del acompañante, que tiene un diseño muy atractivo, a mi parecer, pero, si estás pensando en comprar este modelo, yo solicitaría una prueba con acompañante para que vea la posición, dado que las estriberas, que llegan recubiertas con goma, están algo elevadas, y el espacio es muy contenido, la verdad es que el diseño aquí le pasa un poco de factura, sobre todo si la vamos a utilizar a Duo. Por lo demás, bueno, obviamente, como buena custom cruiser, no encontramos ningún tipo de protección aerodinámica, esto es, no en este modelo, en cualquiera, con lo cual, bueno, hemos circulado durante la grabación de la prueba por autovía, y bueno, pues se puede circular a 120 sin ningún tipo de problema, pero ya sabemos que todo el aire va a ser para nosotros. Como podéis ver, la rodadura es muy suave, y ya entramos dentro de la parte de motorización, y aquí nos encontramos un motor que ya conocemos, el mismo que monta su hermana la GK 350, el monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos, que entrega casi 40 caballos. Podemos circular a 120 por autovía, sin ningún tipo de problema, sobre las 6.000 vueltas, y la velocidad máxima, que es algo que seguro que más de uno le interesa respecto a este modelo, se acerca muy próximamente a los 150 kilómetros por hora. Un cambio que está muy ajustado, como decía, hemos rodado por ciudad, se hace una moto muy cómoda, estos apenas 195 kilos en orden de marcha son muy fáciles de gestionar, da igual la experiencia que tengas, porque la posición de conducción nos facilita mover de manera muy fácil, como podéis ver. Es una moto que se muestra muy ágil, con el 120 delantero y el 180 trasero. Nos recuerda a modelos de mayor cilindrada, que es lo habitual, encontrar estas medidas. Como podéis ver, también estamos rodando por una carretera de montaña, ya llevamos bastantes horas grabando la prueba. Es una moto que se hace, como digo, muy cómoda, una moto con una orientación clara a esos usuarios del Carneta 2, que buscan una moto de corte custom, y que tiene también esa orientación para ser usada a diario. Entramos dentro de la parte ciclo, y como podéis ver, el comportamiento dinámico está muy ajustado a la potencia de este motor. Nos encontramos una generosa horquilla, de nada menos que con barras de 43 milímetros, una horquilla invertida, un monoamortiguador trasero regulable en precarga. Tiene una suspensión tirando a dura. La verdad es que cuando le forzamos el ritmo, no se hunde en exceso, aunque apretemos con ganas el freno, y responde perfectamente. Como podéis ver, parece que vayamos sobre raíles. Es sorprendente, ¿no? Está en un modelo con este precio tan contenido, que no llega ni a 5.000 euros, que ya nos encontremos esta horquilla con barras de 43 milímetros. Obviamente no es regulable, pero el tarado, pues como podéis ver, pues nos permite llevar un ritmo un poquito más alegre, pese a que estemos en una moto custom, obviamente. Y lo soporta con mucha solvencia. Pero si las suspensiones responden correctamente, me sorprende también el equipamiento que nos encontramos para el sistema de frenado. Un disco de 320 milímetros en la parte delantera, mordido por pinza radial de la marca española J.Juan, de cuatro pistones, y un disco trasero de 265, si no me equivoco, con un ABS de doble canal. Un ABS, que sí que es verdad, que cuando le tiramos al freno trasero sí que salta, pero con un mordiente que realmente sorprende. Como podréis ver, con un solo toque, entra, es capaz de parar, ya digo, estos 195 kilos en orden de marcha, sin ningún tipo de problema. Pasamos ya al apartado de electrónica, y además del sistema de iluminación LED, que la verdad es, aparte de tener muy buena capacidad lumínica, tiene un diseño que me parece muy atractivo, tanto el delantero como los intermitentes o el trasero, es muy minimalista, por cierto. Nos encontramos esta pantalla TFT a color, con toda la información que podemos necesitar, con cuatro modos de visualización, y además con conectividad a través de la aplicación nativa de la marca. La aplicación lo que nos permite es reproducir en la pantalla cualquier aplicación desde nuestro teléfono móvil. Podemos, por ejemplo, llevar en nuestro teléfono móvil la navegación y transmitir esa información a la pantalla, con lo cual nos ahorramos, bueno, pues el llevar un navegador aparte, ¿no? Bueno, entramos ya dentro del apartado de equipamiento, y aquí, como siempre digo, en las pruebas de fontes, ya os anticipo que no me voy a acordar de todo, porque es tan amplio, que no me voy a acordar. Pero bueno, os dejaremos por este lado, mis compañeros de edición, bien detallado todo el equipamiento de este modelo, pero, sobre todo, me ha gustado encontrarme de nuevo, bueno, pues detalles como las piñas retroiluminadas, la llave electrónica, el sensor de temperatura y presión de los neumáticos, no sé, me dejaré, como siempre digo, la mitad del equipamiento de serie que lleva, porque es realmente sorprendente, al igual que, como decía antes, los acabados y el tacto de los mismos, ¿no? Es un modelo que sigue la filosofía de fontes, ¿no? De ofrecer muy buenos productos, con una relación calidad que realmente hoy en día es sorprendente. Y hasta aquí la prueba de esta nueva fontes S350, como habéis podido ver, un interesante modelo de acceso al segmento de las motos custom, un modelo con una clara orientación a esos usuarios que dan el salto del 125 y que pasan a su primera moto A2, y que destaca, como siempre suele ser habitual en todos los modelos de la marca, por una gran relación calidad-precio, un modelo que no llega ni a 5.000 euros, con un año de seguro incluido para mayores de 21 años, y que en términos generales me ha gustado por el diseño, bastante diferenciador de lo que podemos encontrar en el mercado, los acabados, el rendimiento del motor, que ya conocíamos de sus hermanas de gama, y el equipamiento, ¿no? Como siempre, hay fontes destacados. Un par de detalles que yo considero que son mejorables, la ergonomía del acompañante, y la tapa del depósito de combustible, que no lleva bisagra, y es algo que personalmente a mí no me termina de convencer, y que está realizada en plástico. Como siempre, nos gustaría que en los comentarios nos dejarais vuestras opiniones al respecto de esta nueva Zontes S350, os leemos y os contestamos, os invitamos a suscribiros a nuestro canal en YouTube, y la próxima semana, volvemos con una nueva prueba. Chao.